Esta semana vamos a empezar con Python para tener las bases para el análisis de datos de manera organizada y potente usando un lenguaje de programación. No vamos a entrar tanto en detalle de cómo instalar Anaconda. Yo sé que algunos de ustedes estuvieron trabajando con eso en las semanas y no lo has hecho, velo haciendo usando Anaconda. Hay ciertas personas que estuvieron algunas problemillas, se vale, no pasa absolutamente nada, por eso estamos. También no tengan miedo de agarrar soluciones de Internet. Hay muy buenas guías sobre cómo usarlo. Nunca somos los primeros en hacer algo. Siempre hay alguien más, probablemente más experimentado que yo contestando en fuentes de conocimiento como Stack Overflow o justo foros de apoyo. Entonces, no tengamos miedo de traer soluciones de Internet. Si como quiere estar batallando con toda confianza, estamos a las órdenes. No olviden que tenemos un miércoles de study hours, así que con toda confianza podemos armar un momentito para instalar Anaconda y todas las herramientas disponibles. Entonces, va a estar interesante que empecemos a usar este lenguaje de programación y espero que se emocionen. Yo sé que puede llegar a ser pesado, por eso justamente parte de los retos que tiene este curso es que al mismo tiempo se apoyen con un recurso externo para fortalecer su conocimiento sobre el tema y vayan haciendo más pilas. El día de hoy vamos a hacer un pequeño overview de las... Bueno, ahorita les planteo la agenda del día de hoy. Comparto pantalla. ¿Se escucha bien? ¿Fuerte, claro? ¿Sin nada de ruido? ¿Nada? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha el... como... Hay como construcción al lado, así que si se escucha muy fuerte me avisan y nos esperamos un rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar del contexto de Python. ¿Qué es Python? ¿De qué sirve ese lenguaje de promoción? Vamos a pasar después a un Getting Started con unas herramientas que sacamos de la Hacker School Monterrey que justamente busca dar bases sobre cómo usar este lenguaje y después vamos a hacer muy rápidamente para su reto de la semana que tienen para empezar a analizar datos. Vamos a ver cómo se analiza un conjunto de datos usando dos herramientas. Un Python en local, un Jupyter Notebook en local y usando la herramienta de Azure de Python Notebooks. Eso se me hace muy interesante porque con eso pueden ustedes jugar y trabajar con datos en Python Notebooks sin tener que instalar mucho. Entonces, quiero mostrarles nada más cómo se usa de manera muy rápida esa herramienta. Entonces, yo estoy muy emocionado de platicar de esto hoy. Tenemos varias personas que van a estarnos siguiendo de manera asíncrona. y se reportaron tres compañeros. Como quiera, ahí vamos a estarles molestando porque últimamente todos tienen que contestar el quiz y el que tenga todos los quizes pues quedamos que son los que se quedan con el reconocimiento de terminar este material. Entonces, si estás viendo esto de manera asíncrona, si sientes que te estás atrasando o que no entiendes algo o que estamos X cualquier comentario, avísalos. Entonces, muy bien, ¿quién está listo para hacer Python hoy? ¿Todos? Muy bien. Yo sé que es sábado de la mañana si alguien está crudo no hay pex, nomás tómese un suerillo. Muy bien. Entonces, recordemos el proceso de la ciencia de datos y por qué es importante Python, ¿no? Nada más para que, digo, es como esa pregunta filosofal de ¿por qué estoy haciendo esto? Qué flojera, ¿no? Entonces, nada más recordemos que la ciencia de datos o la razón por la que estamos aquí es que queremos aprovechar la data de la mejor manera, ¿no? Entonces, queremos poder ser capaces de preguntar cosas interesantes, de obtener información y usarla de manera expedita y útil. Queremos ser capaces de explorar la información, queremos ser capaces de usar modelos de aprendizaje automático profundos para poder entender lo que sucede con nuestros datos y queremos poder comunicar de manera potente los insights que sacamos de los datos. Entonces, no hay pérdida. Python nos ayuda en todas esas etapas. Para cada una de esas etapas hay librerías. Para obtener los datos hay librerías. Para explorar los datos hay unas grandes librerías que de hecho hoy vamos a repasar. Para modelar los datos tenemos, hay una muy buena parte, hay una buena cantidad de librerías que nos ayudan a sacarle jugo a los datos, ¿no? Y después tenemos otras buenas librerías que nos pueden visualizar la información. Hoy vamos a concentrarnos en explorar la data y comunicar la información cuando lleguemos a ese punto. Por ahora vamos a entender cómo se llama este caballito de batalla o qué componentes tiene este caballito de batalla que se llama Python. Ahora, si ustedes quieren seguir esta presentación, si usan este bit.ly, déjenme hacer el escopio. Les voy a pasar este link en el chat de nuestra clase, del Zoom, porque ustedes puedan ver y adelantarse o retrasarse o puedan jugar con este material. Y uno de los comentarios que tuvimos en YouTube fue que estaría bueno pues tener recursos disponibles. Así que los vamos a hacer disponibles tal cual con bit.ly, ¿no? entonces entremos de hielo a Python. Python se ve así. Python es esta es este lugar donde podemos hacer declaraciones de argumentos hola equipo de San Pedro abierto en la cual yo mando una instrucción y se regresa un valor. Entonces estas cosas pueden ser tanto como sumas pueden ser variables hola es igual a hola puedo imprimir esa variable hola puedo hacerle operaciones a esa variable hola hola por dos y se muestra hola hola puedo hacer entonces a este proceso de estar mandando instrucciones y regresando su valor se le conoce como el loop repl que es que es el repl loop quiero mostrarles una disculpen hay alguien que creo que tiene su sonido abierto creo que eres tú hola hola que gusto verte acá te voy a silenciar disculpa porque para que no entre el sonido externo de por sí mitos ya está cañona y se escuchó que también andas medio malito así que el repl loop es el read eval print loop o sea es el lenguaje de programación está en un en un continuo dándole vueltas a mandar instrucción yo le mando una instrucción el intérprete la la ley la la evalúa e imprime un resultado entonces ese es el principio básico de python en el fondo en el fondo le estamos mandando instrucciones le está evaluando y conforme se van evaluando las cosas es como se está creando su programa ¿no? su programa es esa evolución de los valores con respecto a esa a esa secuencia de 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 declaraciones o de o de sí de envío de datos entonces esto nos lleva a a entender que python es un lenguaje interpretado a diferencia de los lenguajes compilados los lenguajes compilados son aquellos que se tienen que que como dicen su nombre compilar es decir tienes un lenguaje donde escribes en algo que se puede entender como similar al inglés hay un programa que compila y que convierte a código de máquina es decir un código entendible por la máquina para correr y eso corre más cercano esa compilación hace que se quede muy rápido o sea más rápido que de otro lado los interpretados tienes tu lenguaje el lenguaje corre en un intérprete que corre en una máquina virtual es decir un lugar donde puede interpretar y evaluar las funciones y eso ya se evalúa en el código de máquina entonces los lenguajes interpretados son un poco más lentos que los compilados pero tienen la ventaja de poder ser trabajados en línea y de manera muy rápida ¿por qué? porque no tienes que esperar a que compile tu programa entonces esa es una de las divisiones básicas y más importantes de la programación ahorita lo mejor y como estamos aprendiendo a programar no vale la pena que nos metamos tanto a detalle de la ciencia computacional detrás del lenguaje de programación es todo un tema que se ve en las clases de tecnología computacional pero lo que queremos entender aquí es que hay que entender que Python es un buen lenguaje para hacer instrucciones rápidas hacer se le llama scripting hacer scripts de cosas que quieres que sucedan pero a veces ya cuando son operaciones muy complejas muy profundas es mejor usar un lenguaje compilado que está más cerca del lenguaje de la computadora entonces hay una presentación que me encanta como introducción a Python que es esta que está en la SlideShare que es de un chico que es este que tiene algunos recursos padres de Python entonces nada más quisiera ir muy rápido que que es Python es un lenguaje de propósito general ¿por qué de propósito general? porque lenguajes que tienen propósitos ya sea matemáticos científicos hay lenguajes que son especialmente para móvil matemáticos científicos hay uno que se llama R que tiene muchos paquetes muchas extensiones que permite o como aplicaciones que se ponen encima que permiten el análisis matemático estadístico también hay otros que son para móvil no sé si alguien de ustedes haya escuchado Swift Objective-C con lo que se programan aplicaciones móviles y en este caso Python pues es un lenguaje que tiene de todo y es general y vive de ese nombre así como pueden programar cosas que tienen comunicación con hardware pueden hacer ciencia de datos pueden hacer páginas web o servidores para provisionar páginas web entonces es bien es bien completo y es muy general y vive bastante por ese nombre de general entonces hablando de 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 un script como Python como lenguaje de scripting les hablaba de este de este de este ciclo de de lectura y evaluación de instrucciones bueno justamente lo que nosotros vamos a hacer en algunas ocasiones es hacer scripts secuencias de comandos que dan lugar a un resultado leer el archivo hacer operaciones ejecutar un modelo y justamente mandarlo a visualizar todo eso puesto en un solo en un solo file en un solo archivo eso es un script el cual puede ser evaluado vamos a verlo más adelante el lenguaje lo 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 inventó Guido Van Rossum que se llama de cariño el dictador benevolente de por vida es decir Guido tiene mucha cercanía con el desarrollo del lenguaje hay ciertas revisiones que se hacen al lenguaje muy seguido en la cual se revisa la forma en la que funciona y eso es lo que ha permitido que pues tenga la estabilidad y la potencia que ha tenido hasta ahora el nombre viene de Monty Python digo esto es más una trivia y desde siempre ha sido open source este es Guido Van Rossum el cual tiene una filosofía bien interesante que uno puede ver y ahorita se los voy a enseñar en el mismo Python ¿por qué lo creo? porque no quería tomar su tiempo para Python es un lenguaje que puede ayudar a hacer cosas muy rápidas sin tener que aprender un lenguaje más potente Python aunque tiene este reto de hacernos de la lógica de programación es un lenguaje que en comparación de otros lenguajes es una barrera de entrada mucho más baja ¿por qué? porque van a optar que al principio van a batallar pero después van a ver que se siente muy natural darle instrucciones a la computadora por medio de Python hay varias hay varios scopes o varias este como les decía vive del nombre general viene también porque la gente usa Python una de las cosas que la gente prefiere de Python es que permite programar con la filosofía de objetos que eso significa que cada un lenguaje que se basa en objetos permite ver cada uno de los conceptos o de los variables que va asignando como un objeto que tiene características a la cual puedes hacer operaciones y eso van a ver sobre todo en los textos lo hace muy interesante de hecho miren les voy a o sea por ejemplo hola que estaba ahí hola es una variable entonces por dentro hola está en un objeto que tiene esta 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 dirección en los objetos de Python entonces si yo pongo por ejemplo hola me sale el texto ¿no? pero como hola tiene tiene un tipo de clase string al tener esta filosofía de objetos yo le puedo poner hola.lower hola.lower y me da el lowercase de hola entonces le pongo hola upper y me da el las mayúsculas el texto de hola en mayúsculas esto a lo mejor ahorita no se ve como muy potente pero imagínense por ejemplo cuando les puedo enseñar un ejemplo bien sencillo que trabajé de hecho esta semana en la hackney de nuevo siempre están invitadísimos a la hackney ¿no? estoy analizando los comentarios de los comentarios del norte y la cual tiene muchas muchas variaciones tiene muchos signos de exclamación e interrogación para poder comparar qué es lo que la gente está diciendo una de las operaciones que tengo que hacer es convertir a lowercase para poder que la computadora pueda agrupar cuando dos personas están diciendo Ricardo pero una persona lo dijo con minúsculas y otra lo dice con mayúsculas poniéndole uppercase o lowercase ya con eso puedo ponerlos en los mismos términos ¿no? entonces otra de las cosas que empuja mucho que Python sea tan popular es también la indentación una broma bueno no una broma un statement que dice mucho que dice que dice la gente que es por la que nos pedimos mucho nos cruzamos Python es que la sintaxis de Python es también su estilo entonces vamos a ver esto en el tiempo que la forma en la que construyes como Python es estricto con la forma en la que construyes el código pero si sigues esas reglas tu código se ve bastante bien entonces es bien interesante que necesita verse bien para funcionar o verse decentemente bien para 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 funcionar es open source eso siempre es bueno es muy poderoso tiene varias operaciones o varios elementos que lo hacen muy práctico lo vamos a entender más en el tiempo y es portable muchas plataformas o la mayoría de ellas las más importantes mínimo tienen tienen esta el soporte a Python por default Mac OS X trae Python por default Linux lo tiene Windows va a tenerlo a partir de no sé qué versión creo que de hecho ya ya están entrando ya con la entrada de PowerShell a Windows de cajón ya va a tenerlo entonces obviamente todavía necesitamos Anaconda que son estos paquetes que vienen aquí non-py, sci-py que permiten el análisis de datos prácticos la instalación ya la ya la ya hemos tenido el reto si ustedes tienen batallan con la instalación avísenos ¿quién usa Python ahorita desde científicos conozco científicos en laboratorios de biología en Canadá hasta predicción de de las acciones ahí con los de Bloomberg hasta también en en Nueva York hasta también en 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 Argentina hay desarrollo de este de videojuegos en Python entonces hay Giz que es en Guadalajara hay uno de los expertos que mejor me cae con José del Toro que también usa usa Python encima de esas aplicaciones geográficas entonces vean que YouTube está escrito muy fuertemente en Python hay muchas de las aplicaciones que ustedes conocen que están en Python así que al aprender Python no solamente van a aprender a hacer análisis de datos sino que se están ganando superpoderes para poder hacer de muchas otras cosas me gusta mucho este este cómic import no import antigravity que es un un cómic de XKCD que es un cómic muy geek que 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 es como 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 estás como estás volando con Python lo aprendí todo la última noche Hello World es solamente decir Point Hello World para mucha gente bueno siempre siempre hay como algo muy este tradicional que es este déjame les comparto pantalla ah sí ya estaba compartiendo pantalla si se ve mi pantalla si se ve mi pantalla de consola donde pongo las instrucciones ¿sí? perfecto entonces este es como cuando ustedes empiecen a programar en su computadora hagan hagan esa operación es como bien tradicional pero para muchos ese print es mágico ¿no? es muy sencillo ya tener código entonces es bien interesante y a mí me encanta esto de que import anti-gravity vamos a aprender que import es la forma en la que nos traemos paquetes externos entonces cuando yo le pongo esa es la forma en la que pandas que es una librería que vamos a ver hoy que nos permite leer datos ahí estoy importando ese 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 módulo ah PD PD es un módulo pandas que está en esta localización ¿no? entonces es es famoso o o realmente Python tiene muchos paquetes que que permiten casi casi que que puedes ¿no? entonces está bien chido y eso eso quiero que se lo lleven que no lo estamos haciendo batallar de okis en aprender a programar eso quiero que se lo lleven muy muy claro ¿no? que hay un montón de beneficios a que a que estén aprendiendo esto entonces eh regresando a la presentación eh ¿qué puede ser con Python desde como análisis de datos hasta eh hasta el procesamiento de imágenes vamos a ver algunos detallitos eh muy padres de 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 análisis de imágenes en algún punto de la conversión esto les va a ser muy práctico me me gusta mucho que el equipo de San Pedro pueda ver estas herramientas de procesamiento de imágenes porque son cosas que se sienten casi como CSI eh de 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 detectives ¿no? entonces va a estar va a estar muy padre que veamos estas bases eh entonces eh aquí hay un ejemplito de de código eh que es pues las operaciones que les mostraba un if ahorita vamos a ver esos esos if while que son que son elementos del flujo aquí lo único que 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 da como una serie de instrucciones regresan a esto si necesitan como repasar las bases aquí les explican un poco de cómo funciona la interpretación de Python y correr Python entonces esta presentación me gusta mucho como como punto de entrada pero ahora vamos a ponernos a jugar con el código entonces si ustedes ya tienen Jupyter eh pueden ver que eh ah bueno aquí antes de esto si ustedes si ustedes si ustedes no tienen Jupyter si ustedes no tienen Anaconda todavía eh y no han podido instalarlo si no pueden instalarlo avísenme si es por algún problema si no instálenlo eh Jupyter es esta es esta herramienta que vamos a usar para usar Python de manera gráfica aquí voy a voy a empezarlo a correr aquí tengo una un momentito vamos a vamos a un momento por favor ok si si no te son Pedro sesión uno aquí está muy bien ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta hasta ahora? sí todo súper bien súper 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 bien muy bien entonces vamos a correr el Python notebook entonces ustedes pueden llamar pueden llamar ipython3 notebook o ya que así se llama Jupyter notebook se llama ipython notebook o muchas veces me van a escuchar decir ipython notebook en vez de jupyter notebook porque es el nombre con el que se conocía antes a a este a esta herramienta ya antes era solamente python se le han agregado más lenguajes con los cuales se puede interpretar así como vamos a ver hoy entonces estas sesiones a mí me gusta mucho esta clase que da uno de mis series personales Joel Rivera que es que es uno de los más experimentados pythonistas de la ciudad él está él está basado en Monterrey él trabaja en uno de los en una en una aplicación web que se llama cars.com que es una por el puro domain se darán cuenta que es un es un es un sitio enorme si por él yo sé python y no puedo dejar de citar su su influencia en que yo aprendiera python como mi primer lenguaje o como mi lenguaje de base entonces voy a estarles mostrando un poco el código la idea también es que ustedes lo traten de correr me va a tomar un minuto antes para mostrarles cómo también pueden hacer esto sin instalar algo usando notebooks.ashu.com entonces ustedes pueden get started ustedes se pueden registrar yo aquí ya estoy ya estoy logueado pero déjenme ver si ah no no estoy logueado aquí me hago sign in no me vayan a hackear porfa ahí está mi cuenta ustedes se tienen que registrar aquí en Azure para para poder usar este servicio ahora sí ya estoy logueado y yo puedo agregar un notebook puedo usar una url quienes hicieron el reto semanal sabrán que este que pueden este que git es bueno git es esta herramienta donde uno puede subir y sostener mantener código aquí por ejemplo hemos usado github para tener nuestra este nuestro nuestro set de python notebooks de este curso que dimos el año pasado ahí por octubre no yo en veo en la no septiembre septiembre entonces aquí yo importo este notebook file exist porque ya lo había ya me lo había traído otro nombre porque ya ya ah no ya está ok entonces ahí está notebook name y ahí está está corriendo uy ahí me está me está haciendo quedar mal así es la tele en vivo creo que a veces lo que va a ser batallar es el es el nombre python notebook uno aquí está ahí te lo pico uno a ver si jala entonces aquí aquí está aquí está el este aquí está el código y verán que lo padre de esta presentación del código no se dan cuenta dónde dónde está el código pero aquí está miren aquí es donde corre uno jupiter notebook bueno en realidad esto es un ejemplo no se corre así pero esto ya es código de python siendo evaluado en frente a ustedes entonces yo aquí puedo hacer uno más uno y se muestra el código print hola alumnos de la clase de ciencia de datos y se muestra esa esa data entonces esto es una forma muy práctica aquí yo le estaba mostrando cómo lo corro desde mi computadora en mi caso obviamente cuando estás en windows corre de manera distinta si alguien de ustedes tiene igual de hecho creo que va a ser importante que les haga un videito de cómo abrir python notebook en microsoft windows yo creo que mañana mismo se los subo para que este paso no los vaya a detener porque si somos muy discriminatorios los maqueros y los minoxeros que todos usamos estas consolas que a veces pueden ser medio también como complicadas de usar entonces o bueno no son complicadas pero si eso es un es un paso que tenemos que dar que pues no es tan cómodo y pues queremos aprender a programar no usar la terminatoria entonces ahí como quiera estoy corriendo el código que corre este servidor que luego acceso al cual puedo acceder ya que corre en esta dirección de internet esta dirección está en mi explorador pero en realidad está corriendo en mi computadora y todo este código está corriendo en mi computadora mientras que este código se está corriendo en internet allá en los servidores de Microsoft entonces voy a hacer el Python Notebook de Microsoft y me voy a enfocar a a nuestro a las sesiones que tenemos aquí en en local en nuestra computadora entonces aquí la instalación que para ustedes ya debería ser un paso que pudimos hacer con Anaconda si no les digo tienen todo mi apoyo entonces me gusta mucho lo que he puesto aquí este esta declaración de por qué de por qué Python es bueno para ciencia de datos que justamente en los 90 hubo una una gran un gran esfuerzo de la comunidad para poder tener capacidades numéricas en Python que pusieran que las pusiera al tiro con otros lenguajes que son muy conocidos como Matlab que cuesta mucho dinero Octave que es su versión abierta Matemática que es muy poderoso y Sage que también es este es muy interesante justamente algo mucho hubo un esfuerzo muy fuerte para que nosotros hoy pudiéramos usar Python como como nuestro lenguaje de de este de cabecera entonces aquí empezamos con la filosofía de Python este import es la forma en la que nosotros nos podemos les decía traer una herramienta as pd import numpy as mp entonces yo cuando corro este código se trae este código estos librerías que son básicamente pedazos de código que alguien más ya trabajó y les voy a mostrar pandas pandas es este es este proyecto enorme para manipulación de datos que ha estado trabajando un equipo bastante fuerte tiene muchísima actividad entonces les decía que Killhop es este sitio donde uno puede subir su código y poder colaborar entonces aquí en este en este espacio han estado trabajando entonces quiero que vean como estas son todas las 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 contribuciones al código que está trabajando que están trabajando ahorita en este repositorio entonces hace 12 horas esta este este colega mandó su su pull request su pull request es como esta solicitud de mandar código y y proponerlo como como una nueva versión o lo que debería estar útil entonces si uno ve los commits es la cantidad de trabajo granular que hiciste y los cambios aquí los puede uno ver obviamente a lo mejor ya este código les puede dar un poco de miedo pero pues básicamente lo que quiero que sepan es que cuando uno trabaja en python está sosteniéndose en hombros y gigantes que son de el trabajo de muchísima gente tratando de hacer python un buen el mejor lugar para que podamos analizar datos entonces es mucho de los beneficios de trabajar con python es que pues alguien más ya se le ocurrió trabajar con algo con lo que tú quieres hacer entonces pues es bien padre reutilizar el código de alguien más y pues lograr tus objetivos sin tener que hacer tanto a mano o con un lenguaje perdón con un lenguaje de programación con una programación que dependa muchísimo de ti entonces les decía que no pueden empezar a programar en un nuevo lenguaje sin usar su hola mundo entonces su hola mundo es print print es para que tengamos un retorno de informaciones o como consecuencia de correr esta 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 evaluación o esta instrucción imprimamos lo que necesitamos podemos poner hola mundo hola mundos o puedo poner mundo es igual o texto es igual a mundo entonces aquí yo puedo hacer operaciones hola más más texto ah mundo ah se me olvidó ponerle comillas parezco nuevo entonces ahí hola mundo no está tampado el texto porque ahí me falló tantillo de cómo se iba a pegar o cómo se le conoce concatenar y ahí ya construí un hola mundo con una operación de texto entonces acerca de la sintaxis python usa sangría este espacio que vemos por aquí como una forma de organizar el código aquí este if es esta instrucción en la que si el valor x es igual a 1 tenemos que usar dos iguales porque para poder diferenciarlo de este igual en el cual asignamos el valor x es igual a 1 en este caso usamos dos iguales para poder verificar el valor x es igual a 1 entonces ahora les hablaba que python es un lenguaje orientado a objetos y que eso significa que todo en todas las variables son un objeto a la que le puedo hacer operaciones y el tipado dinámico que eso permite que si yo le llamo texto es igual a a este texto entre comillas automáticamente python sabe que el tipo es texto entonces por ejemplo vamos a ponerle texto es igual a hola vamos a ponerle type que es igual a texto vamos a ponerle print que nos diga el tipo nos dice clases igual a string pero luego cuando le ponemos texto es igual a 33 print type la segunda vez que le pusimos a texto es igual a 333 el tipo de esta variable es de un entero ahorita vamos a ver los tipos de variables pero eso quiero que se queden muy clavados que python es muy inteligente o es muy tonto si le mandamos un número va a adaptarse para poder que en esa variable podamos ponerle números porque eso es relevante porque no es lo mismo poner texto por 2 de un número que de un texto texto por 2 print texto por 2 entonces cuando cuando yo estaba aquí en este punto de la cuando yo estaba en este punto es es un texto al cual le pongo la operación multiplicación por 2 y la consecuencia es hola hola ¿no? porque a los strings cuando pasa cuando ponemos una multiplicación se concatenan o se pegan uno con otro mientras que cuando tengo el número y le pongo una operación de por 2 se hace la operación matemática de multiplicar por 2 que sumarle pues sumarle 3 3 3 a una sola vez más ¿no? entonces eso eso es bien importante y es bien interesante porque eso es muy flexible pero al mismo tiempo nos puede llevar a errores en nuestro código entonces aquí de nuevo print vamos a meterle los prints del tipo type my int print my float entonces aquí le pusimos mi int es igual a 1 y cuando ponemos 7 cuando le ponemos un punto algo Python entiende que ese es un número con decimal el que se le conoce como floating point como valor de punto flotante ¿no? aquí inclusive también tenemos la posibilidad de de tener números complejos pero pues en lo que llevo de programar Python casi nunca he estado en números complejos quizás una vez en mi vida y eso en mi tiempo que era más científico más científico de mi trabajo entonces eso eso es bien relevante la forma en la que llamamos variables es bien divertida y bien interesante en Python otro objeto y aquí ya empiezan las cosas que nos ayudan a guardar listas o secuencias de objetos entonces una lista es básicamente este tipo de datos entonces tenemos los alumnos alumnos Ranulfo Jesse y Edgar entonces esto es una lista es una serie de esas variables que poníamos aquí arriba que son que son números o que son textos estamos poniendo una secuencia de ellos en un solo lugar en una lista entonces alumnos tiene tres valores en el valor cero tiene Ranulfo en el valor uno tiene a Jesse y en el valor dos tiene ¿por qué empezamos desde cero? porque los lenguajes o empiezan desde cero o empiezan desde uno para nombrar sus elementos dentro de su lista entonces por ejemplo alumnos en cero como les decía ahí está Ranulfo en uno Jesse y en tres Edgar yo puedo acceder a los valores que tiene este objeto también como empezando desde el final en menos uno tenemos a Edgar en menos dos ahí si se fijan si empezamos desde uno que es el último menos dos y menos tres tenemos a Ranulfo también puedo seleccionar ciertos valores para que se muestren yo puedo decirle muéstrame desde cero al dos si se fijan muestra nada más hasta el número dos no estoy considerando el último valor tendría que ponerle cero tres y ya se puede mostrar Edgar si pongo cuatro ya no va a pasar absolutamente nada la otra cosa es que puedo eliminar el punto donde termine para que me traiga todos los valores o el punto donde empiece y me puedo traer todos los valores entonces si yo le pongo uno aquí me va a caer nomás a Ranulfo aquí dése cuenta que este uno está al lado derecho de la lista no está al lado izquierdo entonces esto es lo mismo que si yo le pusiera cero de cero a uno entonces aquí si le pongo cero dos puntos va a tomar de Ranulfo a la izquierda o sea todos los valores pero si le pongo aquí dos me va a mostrar ahí así como les había mostrado originalmente entonces lo padre de la lista es que también puedes hacer aquí declaramos lo padre es que aquí declaramos la lista completa pero también la otra es que vayas agregándole los valores poquito a poquito con la operación Append cuando ven este punto con el nombre aquí mi lista es una lista es muy similar a lo que teníamos aquí arriba pero ahí está vacía entonces entonces mi lista punto Append permite que yo me pueda que yo le que yo le ponga a mi lista el valor vamos a ver cómo va evolucionando mi lista lista vamos a ponerle mi lista cada vez que le agregamos una cosa y aquí al final se entonces conforme vamos avanzando en este en este código en este código se van a ir se van agregando valores a esta lista de datos esto es bien interesante porque conforme vamos evolucionando en un código podemos irle agregando valores por ejemplo estas listas se usan muchísimo en algo que se le llama Scrapping cuando yo traigo valores cuando yo me traigo una página web les platicaba del caso de mi análisis de mi análisis del norte punto com de los comentarios este es es bien es bien este ah se me olvidó ahí está a ver aquí está comentarios de artículo vamos a dar comentarios aquí lo que yo lo que yo hacía lo que yo hago para traerme los comentarios es que yo hago una lista de cada uno de ellos entonces yo aquí de hecho voy a hacerles a ver si no les quedó mal una lista de volada ahí entonces aquí está ajá cada uno de las de las de las cosas les voy a poner un texto entonces aquí de voladísimo estoy haciendo voy a convertir esto a sintaxis de python que es que cada línea vamos a compartirla a comillas así pum esto está estoy logrando que cada le estoy poniendo comillas porque así es como se declaran las los textos en python entonces aquí me estoy trayendo la lista de comentarios comentarios norte y aquí vamos a ver los comentarios de este de esta noticia tan 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 interesante de que trump quiere ampliar el arsenal nuclear ¿no? entonces el comentario es norte esta lista tiene norte me equivoqué el nombre una buena práctica es usar tabulación cuando estoy escribiendo una variable para que se escriba si python sabe que ya tienes una variable que se llama nord y no existe otra te muestra la variable que tiene ese nombre entonces ahí me traje algunas cosas que son como ruido pero lo interesante es que estos datos pues yo ya los puedo trabajar ¿se fijan? entonces a estos ya les puedo hacer operaciones como les decía anteriormente ahí la estoy convirtiendo a minúsculas puedo dar compartir ya no quiero que se muestre estas operaciones las vamos a aprender como en el tiempo y también conforme lo necesiten aquí ¿qué está sucediendo? estoy accediendo al valor de comentarios norte el cuarto valor porque se acuerdan que las listas empiezan desde cero en la cual también aquí ponemos lower replace y listo estamos convirtiendo a minúsculas y luego estamos haciendo la operación replace para que todas las veces que ocurre compartir en este texto se elimine del texto aquí entonces aquí yo ya tengo aquí ya tengo el comentario modificado más adelante vamos a aprender cómo podemos ir en toda esa lista y modificando toda la lista para quedarnos con una lista modificada entonces pues está muy interesante porque nos permite trabajar con muchos datos a la vez y agruparlos y mantenerlos entonces un contrapeso hasta ahorita ¿cómo vamos? ¿todos están chidos? si si me van ahí siguiendo a ver voy a dejar el compartir pantalla para verlos si todos me escuchan bien se escucha claro fuerte se oye muy locochón ¿cómo se van sintiendo? yes el ranulfo yes también se sienten ¿cómo se van sintiendo? está pesadón ¿sí? bueno aquí saben que tienen todo el apoyo para que para que vayan agarrándole la onda Python Neta les va a abrir muchas operaciones bien interesantes eso quiero ser bien insistente que esto va a valer la pena sobre todo en estas tres semanas les voy a pedir mucho esfuerzo de justamente de la de la frustración un poco de programar hasta dentro o sea vamos a hacer con los datos en el tiempo pero hasta dentro de más de este mes pues vamos a estar agarrando vuelo yo les puedo decir digo hasta ahorita yo sigo buscando muchas cosas en internet no es algo sencillo de también traer en la mente todo el tiempo a veces se complica pero pues nada es cuestión como todo con práctica esfuerzo dedicación y también utilidad de ir aprendiendo en el tiempo esto va a estar muy interesante está chido ver el lenguaje pero también a mí lo que me pasaba es que pues sí como no veía como no veía la utilidad tan accesible pues mi chamba es que que la vayan viendo desde hoy que ahorita ya se van enfrentando a los retos del lenguaje de programación voy a seguir compartiendo en pantalla para mostrarles las tuplas las tuplas son como listas pero lo que tienen de diferencia es que no se pueden modificar ya que se ya que ya que se puso un valor algo muy importante y aquí se me olvidó mencionarlo es que yo se acuerdan de mi lista mi lista que es la que tengo ahí arriba mi lista ajá ok ahora si a mi lista le pongo en el valor cero le cambio el valor y le pongo 99 ok mi lista yo puedo modificar los valores de esa lista entonces imagínense que tal vez las modificaciones que quiero hacer al código que le quiero hacer a la lista que tengo de aquí de comentarios del norte nada más quisiera hacérselos a un solo valor pues eso puedo hacer y se lo puedo regresar y que lo modifique sobre esa lista entonces cuando tienes una tupla eso no es posible porque les digo que a veces esta flexibilidad tiene consigo cierta responsabilidad de que pues puedas llegar a modificar cosas y hay veces que no quieres que se modifique ni el tipo ni quieres que se modifique el valor que es lo que tienes adentro entonces estas formas en las que hacemos cosas rigurosas como las tuplas son cómodas o son importantes cuando justamente queremos espacios que no se vean modificados por nada si no quieres y eso es bien importante muchas veces no programamos para nosotros programamos para que viene adelante y no quieres que una persona que usa tu código modifica una lista usando tupla y así va a estar bien defendida ¿por qué? porque imagínense que no sé tenemos una lista de usuarios o de no si tenemos una lista de usuarios y queremos que sea inmodificable o que sea inmutable que si ya la trajiste no vaya a haber ningún tipo de cambio o algún código malicioso modifique esa lista entonces con eso controlamos a que el lenguaje diga tú declaraste esto y originalmente esto era una tupla no la cambios entonces justamente pues eso eso es el valor ahora los rangos los rangos son un un constructo una herramienta que podemos usar para generar justamente rangos de valores y no batallar con cuando tenemos secuencias imagínense o sea uno de mis primeros ejercicios es que yo tenía que hacer simulaciones computacionales entonces yo tenía que hacer elementos que se llamaran uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora de repente yo tenía que acceder solamente a los valores que fueran múltiplos de cinco yo con esto yo puedo hacer estos rangos yo declaro un rango y luego lo convierto en una lista y yo puedo hacer exactamente eso por ejemplo vamos a hacer vamos a hacer diez y vamos a poner un salto de uno y así yo ya tengo valores que van del cero al nueve ahora si se fijan yo le declaré el diez pero se queda hasta el nueve porque ahí como la selección de cero a dos se queda en el valor donde corta entonces aquí tiene que ponerle once y ya me va a dar los valores que necesito ahora si necesito saltos de cinco en cinco perdón de cero a diez pero saltos de cinco en cinco de cero a once saltos de cinco en cinco pues ahí está el rango que yo necesitaba por acá entonces a lo mejor y si hay medio sonso pero imagínense que están trabajando con una base de datos que necesitan traerse valores que hagan cinco elementos ¿por qué? no me pregunten les digo un ejemplo en este en este tipo de comentarios si se fijan yo tenía yo tenía un valor donde se donde viene el nombre del donde viene el nombre del usuario a ver déjenme déjenme les imprimos la lista comentarios norte aquí habían unos todos los elementos o todos los todos los comentarios obviamente algunos podría que no estén porque los eliminé manualmente pero sale esto cada cada mensaje entonces igual y lo que me puedo traer es no igual y me traería si quiero traerme solamente los comentarios de 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 los que no tienen los que no son así y yo sé que cada uno que son los pares los valores que tienen esa esa ese comportamiento que son de son los datos del usuario pues aquí lo que puedo hacer es hacer de 0 a 11 de 2 en 2 entonces aquí me estaría saltando el valor 1 el 3 el 5 ¿no? entonces está está chido porque les digo con eso podemos hacer operaciones muy específicas o que requieren algún tipo de lógica ¿no? porque últimamente pues es lo que nos ayuda el lenguaje de programación los tipos de string ya les he enseñado ahora una de las una de las este eh disventivas es si usamos comillas simples o dobles es decir la comilla esta chiquita o esta la de 1 o 2 entonces aquí eh cualquiera que ustedes prefieren nada más tomen en cuenta que cuando uno usa comillas chicas para declarar strings en medio uno puede usar eh comillas dobles ¿no? al contrario o viceversa para para comillas simples si uno usa comillas dobles puede uno usar comillas simples a ello comillas triples nos permiten es decir yo puedo hacer esto puedo decir hola pum y cuando cuando imprimo comillas triples pues imprime así ¿no? de otra manera si yo si se me ocurre decir que es con una sola pues me da un error ¿por qué? porque esas comillas se está esperando dice que end of line o el scanning string literal entonces cuando ve esta comilla busca de infinito hasta allá y dice no encontré nada me da error pero cuando uso 3 se permite que yo haga saltos de línea y poder jugar con esa con esa poder darla de alta entonces así ya se imprimió Rick ¿qué onda? tal vez podrías imprimir para que vean cómo se ve comillas simples y dobles o sea dentro del texto comillas ah de acuerdo sí 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 justamente pues aquí ya declaré estas variables entonces cuando yo le pongo print comillas comillas simples yo puedo usar comillas dobles adentro del nombre ¿no? ahora ¿qué pasa cuando ¿qué pasa si yo uso comillas dobles? estas como les digo usé comillas simples adentro entonces me falta print ah me equivoqué dejé toda la línea ahí está entonces si yo uso vamos a ver ¿qué pasa si yo uso comillas dobles dos veces? si yo quisiera de esta que está aquí le cambio estas comillas del medio entonces si se fijan ya me está poniendo en negro el este valor lo que está sucediendo aquí es que supone que este texto ya terminó entonces se saca de onda porque en realidad está buscando una variable que se llame comillas que no tiene ninguna operación en medio entonces las interseces se rompen entonces ya para poder comunicar esto pues nada más puedo poner comillas simples aquí o si obligatoriamente necesito si obligatoriamente necesito que se vean comillas dobles porque pues por estilo o alguna otra cosa pues nada más hago esto muy bien ¿cómo es Edgar? esto es lo que es lo que querías ver sí 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 este sí o sea para para pasar las comillas es para es para que entienda Python que le vamos a dar un texto y no variables totalmente ahora otro otro de los elementos sea haciendo un corte hablamos de las listas ¿no? en la cual lista es igual a hola ¿cómo estás? pero ahora la forma en la que yo accedo a esta lista es usando estos estos nombres estos estos números ¿no? que describen que son que son dependientes de la posición en la que en la que fueron dados de alta un diccionario es es algo que nos permite ponerle un nombre a este a este lugar donde podemos encontrar este valor adentro de una de un de un de un de un de un de un similar a una lista entonces aquí mi diccionario entonces aquí yo puedo acceder aquí tenemos una serie de valores nombre dos puntos KW coma su edad que si se fijan es un entero coma apellido dos puntos handling entonces si yo le pongo mi diccionario nombre me va a regresar el nombre de KW si yo le pongo edad apellido y esto es interesante porque con eso yo puedo darle un significado o una una llave como se le conoce a este valor entonces imagínense que yo tuviera un ahora voy a dar de alta uno para Edgar Edgar ¿cuántos años tienes? 28 28 Gutiérrez Gutiérrez ahí está entonces ahora o sea este lo este lo voy a poner el diccionario Edgar entonces este diccionario pues obviamente si lo buscamos y le ponemos nombre me va a regresar entonces imagínense yo puedo tener en el diccionario en espacios donde yo puedo guardar esta relación de datos y esto me lleva a un tema que vamos a ver en tres semanas que se llama la que son las bases de datos y hay bases de datos que son justamente compendios de diccionarios o compendios de se le llaman de key value objects que son key llave value que son una secuencia de llaves que tienen acceso a un valor entonces yo puedo guardar en el número de diccionarios que tuvieran el nombre podría ser Ricardo podría ser Anulfo podría ser quien sea de forma que yo pueda tener la información que necesito una de las bases de datos más importantes en este momento que se llama MongoDB funciona literalmente así guardando documentos en la cual yo puedo acceder y buscar a un nombre poder buscar una edad y demás entonces en donde poner acentos en en los strings claro que sí entonces aquí le puse a 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 y a a a a ahora yo no recomiendo que usemos que usemos acentos en los nombres de variables si si funcionan pero pueden ser puede complicarse bastante ahora si uno de ustedes está usando python 2.7 que se vale pero en el 2020 ya se va a dejar de sostener esa versión igual al final hablamos un poquito de esa de esa división o de ese problema de 2.7 y 3.4 o 3.6 es que la 2.7 tiene muy poca o o una complicación muy fuerte para hacer texto unico quienes de ustedes ya ha trabajado con bases de datos se han de dar cuenta o ya saben la historia de unico unico es la forma la forma estandarizada y universal de guardar caracteres especiales es una forma en la que tenemos podemos guardar acentos y tanto alguien de Rusia como alguien de México pueden ver los textos cuando usamos Python 2.7 ese ese soporte o ese uso de valores es mucho más complicado que 3.6 entonces es una de las razones por las que vale la pena tener esa acción pero buena pregunta gracias muy bien entonces regresando a los a otro tipo de valor hay un valor que se llaman booleanos son cuando queremos decir que una variable significa que algo es falso o es verdadero ¿no? aquí mi booleano vale true y false entonces aquí cuando cada vez que yo cada vez que yo hago un if y o mejor dicho hago una operación de comparar los valores 8 es igual a 8 esto tiene valor true si yo guardo esto Ricardo es igual a bueno ya perdonen la crisa pero pues es que no hay tiempo ¿verdad? pero aquí es valor valor booleano entonces esto este valor de true entonces aquí yo puedo poner type booleano esto es una es una variable especial que nos permite hacer comparaciones de manera muy sencilla voy a cambiar este valor a 9 entonces esto ya sería falso y sigue siendo booleano ¿no? entonces es una es una forma con la que podemos guardar estas comparaciones y mostrar esas comparaciones que nos son útiles para justamente saber cuando algo vale igual que algo o es menor que algo vamos a entrar ahorita a esas operaciones cíclicas ¿no? entonces las operaciones pues ya las hemos visto pues es como una calculadora sepa el orden de las funciones es como el orden natural matemático las en los exponentes y los exponentes van primero después va la la multiplicación la división y luego va la suma y la resta ¿no? entonces así es esa prioridad es la que tiene las operaciones ¿no? entonces ahora otros operadores estos son operadores de matemáticos ¿no? es decir que tenemos dos valores juntos y puedo hacer que este valor con este valor me da la consecuencia a otro valor ahora hay otros operadores que no son tan 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 comunes o digamos relacionados con nuestro cotidiano como los matemáticos que es los operadores comparativos que nos permiten comparar valores como lo que usaba del igual igual aquí está usando diferente menor que mayor que y nos van a dar como consecuencia un booleano ahora otro operador bien padre es este que nos permite ver si una lista tiene un un texto entonces es hola ah pues les decía esta entonces hola en lista esta hola en la lista que te acabo de decir si está si ponemos holas definitivamente no ahora hol tampoco entonces estos operadores esta operación in es súper interesante porque también nos permite en texto decir hola como o sea de nuevo está hol in hola como estas y dice que true o sea dentro de hol del texto hola está este texto sí entonces esto nos permite encontrar de manera muy sencilla si un texto imagínense en una lista de los comentarios buscar a Trump entonces podemos decir bueno ahorita tendría que usar un ciclo pero por ejemplo sí o sea para ver la lista completa pues tendríamos que ver un ciclo ahora control de flujo el control de flujo es básicamente estos puntos en el código donde donde podemos controlar o podemos decidir si sucede que suceda algo n cantidad de veces o se compara n cantidad de veces el valor entonces o se o se o que se haga algo hasta que algo suceda ¿no? entonces el más común de los controles de flujo es el if el if es esta secuencia en la cual yo puedo decir ok a es igual a a 8 si if if a es igual a 8 imprime que cubra si yo cambio el valor de a ya no se imprime nada ahora está esta cosa que se llama else si se fijan yo comodo mi código con los espacios aquí pongo cuatro cuatro espacios para poder escribir si no print vamos a ponerle que chafo como 9 es diferente a 8 siempre imprime que chafo pero yo puedo cambiar esto a otro operador aquí estoy cambiando a que si a es mayor a 8 me sería que cub como no es mayor que 8 se escribe que cub si es a es menor a 8 se va a que chafo es la operación contraria la otra la otra operación interesante es el for el for es un es un es una operación que se puede hacer en una secuencia entonces aquí les voy a cambiar este ejemplo por comentario por comentario en comentarios vamos a escribir comentario comentario ahora ahí yo lo que estoy haciendo es irme comentario por comentario a imprimirlo en la lista yo también podría imprimir la lista sin ningún problema como lo habíamos hecho anteriormente darle print comentarios norte sí entonces ahora lo interesante es que yo aquí puedo hacer magia puedo decir if comentario if mundial in comentario me falta ponerle que voy a hacer imprímeme el comentario y aquí lo único que estoy imprimiendo son los comentarios en esa lista que tienen el valor mundial aquí están leí los 15 comentarios de los cuales ya se han sido similares a los que leí en los 80's donde de Ronald Reagan se dijo lo mismo ¿qué pasó? ah entonces literalmente es un solo comentario está ya no voy a ponerme a leer todo el resto pero vamos a ver ahora les decía que yo puedo este comentario es el tipo es del tipo que sea ese valor aquí el type es comentario ahí está son de tipo string todos entonces vamos a ver si el comentario ahí no me encontró ningún ningún trump pero muy probablemente sea porque no está en mayúsculas todo si yo cambio el comentario a lower vamos a vamos a ver qué significa que haya puesto ese comentario punto no yo estoy cambiando todos los textos a lowercase y luego estoy comparando ese trump y dime si trump en minúsculas está en el comentario en minúsculas entonces ahí es donde me dio este este print que es la pregunta de trump es ¿qué vas a hacer con la fe? otro ciclo que la verdad ya no es tan usado es el while que es haz algo hasta que hasta que suceda esta condición entonces contador es igual a 0 y lo que vamos a ir es mientras que contador sea menor que 3 imprime contador contador y aquí lo que hace es contador más 1 entonces es contador más igual a 1 es lo mismo que poner contador es igual a contador más 1 entonces aquí va print contador ahí está entonces ahí va sumando un valor hasta que el valor sea menor que hasta que sea menor que 3 cuando el valor se vuelve 3 como 3 es menor que 3 es igual a falso se sale de ahí entonces en realidad lo único que está esperando el while es que este valor while while true bueno aquí aquí sería while false ahí ya no va a entrar pero si le pongo while true eso se va a volver loco hasta que hasta nunca hasta siempre porque pues esto se va a hacer hasta que se acabe el fin de los tiempos o se acabe mi computadora que creo que va a ser primero entonces esta es una introducción breve al lenguaje de programación Python voy a darle un poquito rápido a la sesión 2 y 3 se las vamos a mandar o se las vamos a a dar para que puedan ustedes jugar aquí la otra cosa que quisiera delimitarles o platicarles es sobre las funciones las funciones son estas lo que hablamos de print y todas estas son funciones pero uno puede declarar su propia función y la forma en la que le llama es Ricardo y vamos a ponerle que recibimos un texto y vamos a imprimir este texto y lo vamos a regresar también return text entonces si yo llamo esta función Ricardo ¿cómo estás? aquí me equivoqué era text entonces aquí esta función me está imprimiendo o se está está llamando este código que está por acá como ya está declarado lo puede encontrar si yo le llamara a Ricardo que esa función no está declarada me dice esto no existe todavía entonces así podemos traernos muchas líneas de código meterlas en un lugar si vamos a repetir algo podemos ponerlas ahí y traérnosla cuando necesitamos es como tener un macro ¿no? en el cual ya tenemos ciertas instrucciones si yo le meto esta variable haz esto haz esta operación entonces uno puede agregarle funciones y ahora también las clases no vamos a entrar tanto a detalle en el tiempo vamos a aprenderlo pero justamente pues lo 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 padres que podemos usar estas funciones los métodos son estas como lo que les llamaba de hola como estás le ponemos lower como hola como estás es un string tiene un método que se llama lower con el cual yo puedo hacer que me muestre solamente las minúsculas de ese texto ese fue muy rápido esa sesión y la última es la sesión 3 que tiene un momento aquí está que son funciones más 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 sí más avanzadillas pero también son muy prácticas por ejemplo el site try except es si tú estás esperando que haya un error haz este este proceso en alternativa entonces intenta vamos a poner por ejemplo try print ricardo como no existe ricardo va a fallar print se me cruzaron los cables como print como ricardo no existe pues se rompe ahora ya cuando declaramos ricardo es igual a no pasa nada entra y se prueba el código sin ningún problema entonces esto nos ayuda mucho para hacer manejo de errores a lo mejor yo lo uso mucho para para limpiar datos muchas veces cuando cuando yo mando traer un dato de internet si el sitio no tiene mucha potencia pues me a veces me contesta con basura entonces si me contestas con basura vuélvelo a intentar hasta que te deje de contestar basura otras funciones interesantes try set try except else ahí entra mucho detalle otra vez de las cosas que yo puedo hacer una lista con valores que se llaman comprensiones de lista comprensiones de diccionarios están más complicados en el tiempo voy a esto yo quiero enseñárselos si pueden si pueden leerlo va a estar muy interesante pero pues justamente ustedes van a ver que lo voy a aplicar de vez en cuando no no es muy no es muy obvio al principio básicamente son operaciones un poquito complejillas pero no pasa nada vamos a irlos aprendiendo en el tiempo que les voy a terminar esta introducción de Python con los módulos ya les hablaba de las librerías también las conocidas así que son muy necesarias porque nos nos ayudan tanto a usar a tener librerías externas como para nosotros si ya tenemos un set de cosas que hacemos siempre lo podemos convertir lo podemos convertir en módulos esto también me gustaría que lo vieran en el tiempo conforme vamos avanzando en el lenguaje vamos a ir aprendiendo de que se de que se tratan aquí ponemos un ejemplo muy padre que hizo que hizo Joel que habla que habla sobre sobre los módulos y como puede como uno tendría un módulo y y como se estructura aquí inclusive inclusive pues hablar de los paquetes que son como este set de herramientas en un directorio en el cual podemos importarlo también esto lo dejaría que lo aprendamos en el tiempo pero sí denle una checada para que pues una yo esperaría que estos ejercicios los bajen los hagan en su computadora o en el peor de los casos se están batallando en el Azure y y pues a jalar ¿cómo ven? ¿qué les ha parecido? ¿ya va quedando claro lo que es Python? ¿cómo cómo se sintieron? déjenme poner déjenme dejar de compartir para ver las caras ¿cómo andamos de cuántos cómo dicen lo medir la la cara de WTF por segundo mucho mucho viene de ustedes que jueguen con este a mí me parece una gran introducción estos estos notebooks están en internet les digo están en ahí está el link en la presentación que les compartí va a estar en el video para que también puedan regresar a ellos lo que quiero que vean es que esto es un potenciador y ahorita vamos a ver una una exploración bien rápida a una de las bases de datos que nos pasó el YouTube o bueno nos pasó mi familia perdón el día por llamarte pero justamente para que vayamos viendo cómo podemos usar estas herramientas o estas bases de datos usando Pyber entonces esto me lleva a que hablemos de los datos de la clase ¿qué vamos a hacer con los datos de la clase? vamos a tener el reto de proponer una es ¿qué podemos obtener de esos datasets? o sea es usar la metodología de la ciencia de datos para que de estos saquemos un insight muy claro del potencial del conjunto de datos si falta algún dato para una pregunta que quieren responder interesante ¿qué datos tendríamos que generar y cómo lo generaríamos? eso es una alternativa también podemos contar historias podemos ver específicamente de un dato un caso de hecho los periodistas dicen que los outliers de los outliers nacen las historias que es básicamente de esos extremos que encontramos pues ¿qué está sucediendo ahí? y con los bases de datos que tienen abiertos el equipo del DIF y lo que hace en familia ver cómo podríamos hacer como para interconectar esas misiones por medio de los datos entonces ah bueno aquí está el quiz de la sesión ahorita se los copy pasteo para que para que lo tengan como siempre está sencillito nada más para que para que repasen conceptos clave ahora vamos a jugar con este conjunto de datos de nuevo es ah no estoy compartiendo no estoy compartiendo pantalla que desafortunado ahí está entonces aquí es donde les ponía los retos que tenemos para proponer ¿no? entonces vamos a regresar a a a a a a python notebook a jupiter y aquí está como ven el xlsx de de encuesta de jefas de hogar ciudadanos esta encuesta me pareció muy interesante el link en cualquier momento me puedes interrumpir porque seguramente en la parte temática y eso es bien importante como científicos de datos tenemos que respetar muchísimo el conocimiento temático quienes conocen las bases y quienes usan la información en el cotidiano ¿por qué? porque nos pueden dar un norte de lo que es interesante y lo padre es que ese rebote no hay cosa más satisfactoria que cuando una persona que ha trabajado tanto con un tema le entregues una le entregues un inset diferente ¿no? entonces voy a empezar les quiero mostrar un ejemplo del proceso de análisis de datos por medio de python ahora esto es importante que en la siguiente clase vamos a entrar más a detalle a estos componentes de factor científico en las cuales vamos a ver cómo funciona por cierto quería dar un reconocimiento también esta primera sesión de Hacker School fue también diseñada también por Carl Wallace Handling que fue el chavo que estaba mencionado en el workshop ahorita él está trabajando en la Ciudad de México también muy como científico de datos potente es un tipazo entonces la verdad es que siga su trabajo en CW CWalas CWalas H en GitHub para que también lo chequen es también un tipazo y pues también región entonces puede ser muy padre que tengan ahí el contacto de ese chico entonces pues vamos a empezar a darle a Tomos les voy a mostrar un poquito de la exploración de datos los retos Edgar también a ti te gusta mucho explorar datos así que me ayudará mucho si me dices comentarios o cosas que podíamos ver los demás también ayuden o sea veamos que por dónde podemos dar es más podemos hacerlo como un ejercicio de qué podemos ver en esta base por ahora la base no está tan grande son 7K entonces pues para para spoilearnos vamos a ver cómo se ve en XLS no siempre se puede esto señores hay bases que son muy grandes pero igual estás por ahí yo tenía problemas con su micrófono si es cierto no sé si esta vez sí aquí andas pero no tienes micrófono así que voy a decir mentiras y tú me dices si estoy bien o estoy mal justamente estas son encuestas que se ponen a personas en la en la dependencia o esta fue una encuesta que se puso para justamente como medir la a jefas ciudadanas para medir las condiciones en las que en las que viven la la este en convertirse en jefas de hogar o ser jefas de hogar entonces como siempre empezamos nuestro análisis de datos viendo las columnas entonces tenemos un timestamp que es un valor que tiene que tiene la hora en un formato estandarizado este este timestamp está en ISO 8601 los datos en fecha señores son los más complicados a veces de trabajar vamos a ver un poquito OpenRefine para que vean cómo limpiar un poquito este dato cuando no viene tan bonito como este muy probablemente este se generó de manera automática por medio del sistema en el que levantaron la encuesta entonces esa es la dependencia en la que la levantó será él el motivo de convertirse en jefa de hogar los problemas a los que se enfrenta el factor que considera más importante que afecta su desarrollo integral me gustaría mucho estar sí es donde se les encontró ah ok donde se les encontró muy bien gracias entonces conoce programas y acciones de gobierno asociaciones que les sirvan de apoyo vean la cantidad es súper interesante de los servicios municipales a continuación cuáles ha usado qué tipo de apoyo a ver qué tipo de apoyo le gustaría recibir muy bien entonces aquí pues tenemos una base muy 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 puntual pero pero de nuevo que tiene información interesante entonces aquí vamos a hacer un ejercicio muy corto para cargar la información y verla desde Python pueden regresar a este ejercicio en cualquier momento voy a cerrarlo desde Excel lo que sí es que le voy a cambiar un poquito el nombre para que sea más fácil de traernos desde Python porque los espacios justamente son difíciles de trackear también las mayúsculas las paréntesis son como uno la puede regar mucho con eso para poderlo y como es una moja de promoción si te equivocas en una sola cosa pues ya no puedes trabajar con eso es difícil entonces vamos a trabajar con pandas que les digo que es esta librería base que vamos a usar bastante en esta en esta clase para conocer las bases de datos para poderlas explorar pandas lo que es es una serie de herramientas que nos permiten tanto leer datos como organizarlos en algo que se conocen como data frames ahorita los vamos a conocer a mayor profundidad entonces aquí estoy diciendo tráeme pandas y llámale .pd si yo le digo si le dices pd pd es el módulo pandas que viene de esta dirección entonces vamos a cargar el archivo de excel entonces vamos a poner pandas data frame from no sería log creo que es read 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 excel ¿no? si me hago bolas entonces aquí es read excel encuesta y lo voy a poner directo nada más para que vean lo que se está generando entonces aquí estamos viendo la tabla tal cual de el que teníamos que estamos viendo en excel ¿no? ahora esto yo le puedo poner una variable le vamos a poner encuesta es igual a a a a a este archivo que estoy leyendo ahora una buena práctica ahorita estoy usando muchos pagos generalmente como aquí estamos explorando el conjunto de datos no pasa mucho porque vemos el resultado del código luego luego pero una buena práctica sería que yo pusiera estos nombres en inglés survey y usara cuando diferencio palabras poner las siguientes letras en mayúsculas entonces survey data se vería así entonces pero voy a voy a usar español para que nos pagamos encuesta voy a poner data frame encuesta entonces a esta data frame encuesta tengo una cantidad de de comandos que le puedo meter y esa es la potencia que tiene trabajar en un lenguaje de programación equipo que es básicamente se vuelve un documento o un objeto al que puedo modificar y trabajar con entonces voy a traerme de nuevo los primeros cinco valores ahora los primeros cinco valores de esta de esta de esta encuesta también puedo traerme la cola entonces imagínense que este fuera un documento muy grande eh ¿a quién no se le ha cerrado Excel por no tener un archivo por tener un archivo muy grande? a muchos nos ha pasado y es bien bien frustrante porque tú quieres conocer lo que tiene el conjunto de datos como aquí estamos trabajando con un lenguaje de programación es muy probable que así puedas saberte todo el conjunto de datos y verlo de poquito en poquito para que no se te rompa la computadora obviamente si este es un documento grande y le ponemos imprime todo el texto pandas hace algunas o sea hace algunas modificaciones padres para que no se te rompa la computadora pero pues cuando uno cuando uno la rega la rega y la rega bien ¿no? entonces ahora vamos a entender les decía que la primera parte de una exploración de datos es ver los nombres de las columnas ¿no? ahora estos nombres de columnas están buenos son muy descriptivos pero no son ideales y esto podemos entenderlo cuando veamos más fuentes de datos que no es lo ideal que estas columnas se llamen así ¿por qué? porque van a ver que va a ser difícil un poco referirnos a ellas lo ideal es que estos nombres de columnas sean cortos y tengamos otro lugar o sea la segunda línea donde podamos ver la descripción detallada de esa de esa de esa de esa de esa columna porque esto por ejemplo miren vamos a vamos a ver las nombres de columna columns aquí estas son las columnas pero vamos a ponerle names names ah print name no existe names columns era column ah values ah vale existe otro values aquí está si son es que no lo reconocía por los nombres fíjense como aquí tengo time stand y dependencia están buenos estos nombres cortitos están chidos pero fíjense el nombre de la columna con la que tenemos que llamar las problemáticas miren vamos a vamos a para poder por ejemplo traernos df encuesta y traernos específicamente los valores de esa columna voy a tener que hacer así entonces por esta razón si ustedes trabajan con puntos de datos o los generan una buena recomendación es que hagan nombres de columnas sencillos y prácticos entonces aquí vamos a hacer a ver vamos a por ejemplo a jalarnos los datos de bueno ahí está bien cuáles son los problemas principales que se enfrentan diariamente como jefa de obra ahora pandas tiene algunas herramientas muy buenas para graficar en 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 el data frame directamente alguna de las columnas entonces vamos a por ejemplo esto lo voy a llamar columna problemáticas vamos a hacer este comando yo podría modificar el título directamente si de hecho hay una función la vamos a ver más a detalle estas estas este estas estos comandos pero yo puedo renombrar todas las columnas por ejemplo aquí yo tengo por ejemplo sería cuando 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 leí el el archivo read excel yo puedo ponerle column column names vamos a vamos a read excel pandas entonces cuando cuando yo tengo una duda con algún comando por ejemplo en este momento es dificilísimo tener todo solamente la verdad es que quería hacerme el valiente y no y no y no hacerlo entonces yo puedo aquí están los yo puedo yo tengo las opciones cuando yo doy de alta read excel tiene estas opciones entonces yo voy a ponerle names entonces vamos a ponerle names es igual a y vamos a poner los nombres entonces la primera si está bien que sea timestamp dependencia que tal si le ponemos por qué a las a la otra le ponemos problemáticas a la otra le ponemos factor programas a la otra le ponemos servicios ahí me fallo en las comillas y comillas y apoyo entonces cuando yo corro esto se fijan cómo cambiaron los nombres de las columnas ahora yo puedo llamar a estos a estos este ahora los demás son las que yo le puse y ahora yo puedo acceder a a a a habíamos puesto problemáticas ¿verdad? muy bien entonces la columna problemáticas pues ya está funcionando ¿no? está más chingón así ¿no? ¿cómo va a salir? exacto ahora ahora exactamente es mucho más fácil de trabajar ahora vamos a ver las herramientas que tenemos para plotear entonces yo puedo yo tengo plot vamos a ver cómo funciona cómo nos funciona plotear directamente a ver si algo sale no no hay data numérica entonces vamos a ver cómo podemos traernos las sumatorias ok entonces sería un momentito vamos a vamos a ver cómo hay que dejar compartir pantalla aquí vamos a ver value counts panda splot por unique count ok vamos a ver rápidamente aquí está value counts ah muy bien entonces aquí podemos hacerle pd value counts le podemos poner el value counts a columnas problemáticas y aquí tenemos la sumatoria o la cantidad de datos sobre cada una de las problemáticas aquí le podemos poner plot a ver qué tal cómo nos va ahí a ver si se grafica a ver qué se grafica ah aquí me faltó correr map protein aquí está ahí está entonces ahí se ve medio feo porque los nombres están medio largos pero está el valor más grande que es el de 14 ahora vamos a ponerle mejor vamos a ponerle type es igual a bar a ver vamos a vamos a choclar plot bandas aquí está el plot la documentación ah se llama kind es kind gráficas de barros qué chulada ¿no? entonces ahora qué chulada sí ¿no? está chido entonces aquí yo lo puedo poner vamos a poner que ¿qué les parece si vamos a empezar a hacer filtros coquetones entonces vamos a hacer de este df encuesta vamos a enfocarnos a un solo df encuesta vamos a enfocarnos a la dependencia a un lugar vamos a traernos un df encuesta para el sendy 1 ¿les parece? entonces ¿cómo hacemos eso? hacemos un filtro ¿quieres literalmente traeme df encuesta dime donde df encuesta en su columna dependencia dependencia es igual a sendy 1 pues yo creo que tengo doble ahí está entonces aquí me va a traer todos los valores del sendy 1 ¿sí? entonces len son 20 valores del sendy 1 ¿ok? entonces como yo ya quiero hacer gráficos nada más de la columna de problemáticas voy a hacer una función donde yo haga esta a esta columna le saque este value counts ¿está bien? entonces vamos a hacer vamos a hacer una función que se llame graficar conteo esta era de de problemáticas problemáticas la vamos a meter de valor el data frame de valores vamos a hacer pd value counts ¿ok? la única cosa es que columna de problemáticas en realidad es data frame de valores en su columna que se llama problemáticas vamos a poner aquí retorno success nada más entonces graficar conteo de problemáticas de encuestas sendy 1 me va a graficar esto ahora encima vamos a fumar nada más vamos a decir que yo quiero graficar el data frame o un data frame de data frame de valores pero yo quiero hacer ese filtro que me lo haga digamos en vivo entonces vamos a traernos un data frame de nombre de nombre mágico o un nombre que no sabemos un nombre que que va a tener ese es el nombre df que va a tener durante la función nosotros sabemos que le vamos a mandar un data frame pero ahí adentro se va a llamar df entonces vamos a hacer vamos a hacer df data frame valores es igual a df bueno esto lo va a cambiar a un nombre data frame completo vamos a poner un nombre para que no nos ponemos data frame completo filtrado data frame completo en dependencia donde sea el valor de hecho aquí no sería cnd1 sería la dependencia dependencia entonces aquí le pongo data dependencia que sea igual a la dependencia y van a ver aquí df encuesta 1 vamos a cambiarlo por la df encuesta que esto va a ser lo que este valor se va este valor se va a ir a este valor y es a que se le van a hacer esas esas operaciones y le vamos a poner que ahora sea el cnd2 y ahí ya estoy haciendo la gráfica del cnd2 el cnd3 ah no hay cnd3 o no me equivoqué bueno voy a poner cnd5 porque ya vi que si si hay cnd5 igual ahí la rellenando ahí está nada más hay estos dos valores tengo cuatro valores cinco valores del cnd5 y aquí está el gráfico con esto ya vimos un ejemplo de cómo cargamos datos cómo jugamos con él cómo lo exploramos la siguiente semana vamos a jugar un poco más con pandas para graficar y demás ustedes pueden ya ir viendo como ven hasta alguien que tiene mucho tiempo jugando con estas con estas librerías tiene que regresar la documentación para justamente saber el potencial pero lo padre es que lo padre es por contexto por el contexto tú vas entendiendo lo que vas necesitando y te lo vas trayendo obviamente pues también es algo bien padre poder hacer estas abstracciones y estas listas estas funciones que te permiten ahorrarte mucho tiempo esto es el potencial de la ciencia de datos en un lenguaje de programación y espero que ya lo estén viendo y lo puedan palpar como ven cargamos el conjunto de datos en este ejercicio lo exploramos le pusimos columnas lo graficamos y ahorita no tuvimos unos valores numéricos para jugar pero también pudimos haber hecho un NASCAD de plot o otras cosas entonces yo quiero que se lleven de reto esta semana y lo van a ver ahí en su programa que les toca a ustedes explorar un dataset entonces la siguiente clase a cualquier unas dos personas aleatorias vamos a pedir que nos muestren lo que pueden jugar con su con su Jupyter Notebook si tienen si necesitan ayuda ya sea levanten su su instancia de 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 regístense a Azure se las voy a poner aquí Azure notebooks.ashu.com aquí los voy a poner y en el peor de los casos ahí está entonces este video pues se los vamos a estar subiendo el día de hoy entonces para que para que lo puedan repasar esa semana que pasó no les mandamos los equipos todavía en la semana se los mandamos las instrucciones van a haberlas básicamente vamos a en este proyecto vamos a a trabajar en esos en esos tres frentes esa semana sin falta al inicio de la siguiente semana lunes ya estaremos mandándoles más instrucciones de lo que va a ser el proyecto de esta clase para que vayan pero vayan jugando con el dataset ya estamos entrando al trabajo de este de este de este de este proyecto ¿Cómo ven gente? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se sintieron el día de hoy? ¿Cualquier feedback? estamos a las horas Rey no sé si tengas ahí a la mano la visualización de que hiciste con los comentarios del norte ah sí no es para para mostrar hay que practicar a nosotros totalmente como siempre tenemos la hacklet tenemos las study hours ¿Cómo funciona las study hours? las la recitation si ustedes a la hora o sea yo a fuerzas en esa hora lo tengo bloqueado si alguien me dice Ricardo en esta asesoría levantamos un zoom para platicar en vivo si nadie me dice nada yo me pongo a jugar Nintendo como siempre entonces ahora si les muestro un poquito de lo que de lo que hice con los comentarios gracias Edgar está chido me estás permitiendo humbug esta semana empecé en el norte ¿qué dices? ah sí o sea mencionando un poco también de lo que hablabas de las hacknights nos contamos todos los jueves y ahí está Rick ahí estoy yo y hay otros programadores que fácil les van a poder ayudar si quieren sentirse un poquito más cómodos con todo esto de Python ahí estamos y vale la pena también comentar que no nos molesta en absoluto trabajar a distancia si ustedes se quieren ir ustedes pueden entrar a Monterrey en el Slack y este y pueden o sea literalmente pueden pedir que hagamos un hangout y no hay problema al contrario o sea nada más también es como a instancia si alguien está en línea y dice quiere estar en línea el hangout se abre y ponemos a jalarnos a distancia esta semana que viene vamos a estar en el Cowork ahí en San Pedro así que estamos bien cerquitos de ustedes bueno no tan cerquitos es en Lázaro Cárdenas en la Torre Vértice ahí pueden ver los detalles en el Collando Monterrey ya que para terminar les muestro un poco de la exploración que hice con con este con los comentarios de esa de esa página entonces aquí lo que están viendo es el HTML ustedes van a aprender a hacer esto de hecho hasta de manera más más sexy porque aquí lo que hice fue entrar a la página y copiar el HTML directamente a Python entonces ahí lo estoy cargando entonces ahí extraje extraje los comentarios usando una librería que vamos a aprender aquí que se llama Beautiful Soup que nos permite traer los datos de una página web ya tengo aquí los comentarios y yo tengo una yo tengo un API o tengo una un punto en internet a lo que puedo hacer llamadas y pedirle el sentimiento a las oraciones usa una herramienta de Microsoft de sentimiento entonces lo que hice fue irme comentario por comentario y haciendo esa prueba de sentimiento por ejemplo más vale que México vaya desarrollando o bueno avecine la tercera guerra civil entonces el sentimiento es una métrica de cero a uno que te dice qué tan enojado o qué tan feliz está la persona que está comentando de acuerdo a las palabras que usa qué feeling tiene el texto entonces ahí se está aprendiendo la computadora se ha decidido en la tercera guerra civil pues es negativo punto 5 es neutral entonces para abajo es más negativo para arriba es positivo entonces un loco fanfarrón aquí por ejemplo un loco fanfarrón si se fijan para mandárselo a mi herramienta en internet yo tuve que ponerlo en lowercase y lo puse lo hice literalmente como les dije cleanString es una función que limpia el texto cleanString lo que hace es al texto lo baja a lowercase le quita los acentos y luego le quita y deja los puros caracteres especiales vamos a ver un poquito de expresiones regulares que es estos estas búsquedas lo que hacía para quitar los saltos de línea entonces aquí replaceAccents es una función que hace que justamente hace una conversión entre A y O como está todo lowercase nada más tengo que poner eso entonces los comentarios de Donald Trump hice un histograma con pandas en la cual podemos ver pues los comentarios ¿no? están la mayoría son neutrales y luego tenemos un bueno parecerían ser neutrales entre más largo más neutral puede llegar a ser el comentario por la cantidad de data o la cantidad de de palabras que tiene digamos que se diluye las mentadas de madre se diluyen una buena técnica es quitar las palabras que son neutrales para que no suceda esto vean que hay algunos comentarios muy negativos excesivamente negativos y hay unos que salen como en cero entonces en uno perdón que es como muy felices y Edgar y yo platicábamos de esto en la Hackney y era como que ay porque se está viendo así y vimos cuál era el valor cuáles eran los este cuáles eran los que estaban dando el sentimiento positivo y resulta que por ejemplo el comentario 7 que nos da positivo ya lo vean entonces cuando ponemos el 7 resulta que es un sarcasmo ¿no? resulta que los sarcasmos se ven mapeados como como un este como un como un comentario positivo después lo que hago es de las palabras que encontramos les decía que hay que quitar palabras neutrales quité las palabras neutrales y pueden ver vamos a ver en Hacking en Norte podemos hacer esta herramientita que es una es una WorkCloud ¿no? entonces aquí ya podemos visualizar más o menos como la conversación esa es una propuesta que les voy a llevar a los del Norte de cómo pueden aprovechar la sección de comentarios y poder visualizar hacer un pequeño una pequeña sección de lo que la gente está diciendo o sea como la gente está enojada o sea likes o dislikes o como y mostrar las palabras clave de lo que están diciendo por ejemplo loco guerra Israel pues fue algo que se mencionó varias veces ¿no? entonces esto es un ejemplito muy sencillo de una exploración que me tomó una hora el jueves y que y pues está chido ¿no? y esto ya lo puedo mostrar y pues podemos podemos compartir entonces ahí está un ejemplo de una exploración sencillita sencillita para jalar entonces esta semana tienen de reto hacer esta exploración ya tener instalada una conda si alguien está batallando insisto estamos a las órdenes la otra cosa es también vayan empezando este curso que les recomendamos como padre de lo yo sé que puede sonar mucho engagement si están batallando pueden ponerle en dos por aventárselo rápido es para poder afensar lo que estamos viendo aquí y también poder pues entrar un poquito más detalle de algunas cosas que aquí vemos de manera muy rápida entonces si lo ven de manera paralela van a ser bien poderosos y van a ser mejores hackers que yo o que cualquiera ¿no? entonces que se armen ¿no? ¿cómo se sintieron? ¿todo bien? ¿se divirtieron o no? ¿se divirtieron o no? ya está pues como dice un sabio en un corcel a jalar que se ocupa la cara de Edgar que desafortunado bueno mejor hablemos de algún día tendremos nuestra propia frase para esto pero vamos a jalar ahí estamos a las órdenes espero sus mensajes un pony ay jesúme ya empezó acá la conversión sí ya que les ya ¿a qué les digo? bueno échenle raza nos vemos la siguiente semana quienes nos siguieron de manera síncrona ahí viene la presentación el link al 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 quiz ya saben para poder tener su diploma necesitamos ese quiz contestado y a chingarles si necesitan cualquier ayuda avísenme ahí estamos en el Slack bye hasta luego bye disculpe tengo una duda échenle es que lo que pasa no sé dónde están los quiz ah el quiz de la semana pasada te debió haber llegado en el en el en el correo si no si no te llegó ahorita se los paso de nuevo para que lo tengan lo pongo también en la presentación y el de esta semana está en la presentación de hoy que es el bit.ly que puse al principio déjenme lo vuelvo a poner para que lo vean ahí pongo el otro para que lo tengan muy bien si es que no me llegó nada gracias no ya está pues gracias por por la aclaración el dataset que mencionas en el Google Docs es el que vimos ahorita si en el perdón esa está en la presentación en la presentación también está el link del drive donde están los datos de la clase ok déjenme les pongo el de bit.eraforms bueno yo les yo les mando les pongo ahorita el el quiz de la cena pasada semana pasada ok y bueno me tengo que salir para que empiece ya a convertirse el 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 video para para ya subirse lo de de volón así que me despido Raza sobre si tienen alguna duda ya saben estoy en Slack nunca hay preguntas tontas sobre sin pena bye bye bye